Que también está presente Bailamos con el sabor de Colombia Venga la bandera sabrosa Y bailamos con una gaita linda y sabrosa La gaita del conejo Venga la gaita del conejo Flexinaría difundido en el movimiento sendero Para los caballeros Grexy Venga para el laster Venga el sabor Para Chuchito de Contra Para el Misa y el Irra Venga para Mario Para el Gary Matos con Val Contigo Miguel Trascalita la gripa Desconocidos 13 Nillos de cerebros catos de Huamantla Yachalacos Johnny Chico Luz y Pequeño Forever Chamacos Killer Para el Bus Tocadrán Rascala El famoso potro Guajopurco El increíble sólido Ahí Defendido en Rascala Lanzación número uno Defendido es Luz Era bola John Terry El Paracas y el Checo Para el Pony y el Crucito Sabroso El increíble sólido Sabroso El increíble sólido Vamos a ver Este tema dejado para el Palillo Para el Iván El Pelón Vanupita Es para tres infiernos de la Rusia El más sabroso Barqueritas y el rechazo Dos chomorochos Dos chomorochos Dos chomorochos Como yo El más sabroso El Lombardi Samor Mari Marejubia Samor Dulce El Inalcanzable Chester El Lomato Yana Lenguis Caleri Ben El Chomor Y su Pequeño La Pareja Sabrosa El famoso Chucho De Contra Y toda doblece Estamos haciendo la cumbia El más sabroso Para Saúl Malditos ceros Llegó el Anillo al Saúl El más sabroso Benito el Anillo Scorpio Samor Recolongo El Pequeño Gris El famoso camello Hermoso el Rorro Y aquí Michelle para Vanessa De Palma del Camello Vamos a ver Sabroso Pañazos del Amor Adictos al Miguel El más sabroso Ahí va el sabor a escucha En Toluque Puebla Guapachoso Trase Cana Locos Pasas de olvidar El pinche ya Oscar Primos Adictos al Huepa Para Cris Tiene chicas Seximania Pequeña Chonita Andaví Sede Primos Vázquez Tarzana Chivos Cruz Y nuestro chocotrimido La famosa Chena Y vamos Caballeros Lexy Para el Loco Forever Orgullosamente El increíble sonido Samurai Es otro rollo Más que una moda Tengo una pasión Ses sonideras los tengo en el corazón La Pulita la Bella Mi pequeña Isabelita El más sabroso Una presentación para el mozo Dalis En su cumpleaños Bocanillo de Lidra Patos con pat La Magdalena Valendú Gracias Bolsín No es la sala honra Sobe Siempre al frente Famoso Méndez De los Ángeles De la 28 56 Nopaluga Tlaxcala Vale Yamazaki Sabor Claudia El jamónico Y los Ángeles de Guerra El más sabroso Para mi hermosa Diana Pintela Chacala Pintel Palomo La hermosa Mía Robin Hood Y Cuellos Negros El más sabroso Vean para la rosa La llena y el cojón Que chulo corazón Denle una largadita por ahí El más sabroso Para el churi Y la pejota El increíble sonido Ahí Esa buba Toda la sección W Esa pelona Y mi patrocito hermoso Que se van a morir El más sabroso Para elegante Es el parrán Carreño Mamá Carreño Celeste Carreño Son Carreño Su revelación solidera Mari Carreño Es amor Diego Diego Fragoso El más sabroso Llegaron las cosetidas De Miguel Mari José Y Fiao Llegaron ya El más sabroso Vamos a esperar Venga Parani Javi De Nativitas Nativitas Trascala Días de futuro Lili Belén Montse Para sus seis Diva del sabor Solidario Antiterro Forever Ardilla Sacatrales Un 13 Adriancito El Pinchales Caballos Casey Loco Forever Hacer en toda la sensación Compadrejas El Sergio Caimiegueros De San Andrés Panchitos 13 Red de Toluca Activos TNT Chico Revelación Galicia Chicas Donizas Popes de la Farmacia Chocobines Plus Para Pitos Y la Sur 13 El más sabroso Para Hermosa Señor Adri Para Geito Para El Geo Sexys Y la Flexi Manía La Copa de Miguel Para Comprasea Esto es Arritmo de Colombia El audio La música Y el sabor Vamos a seguir adelante Sonido Samurai De Miguel Martínez Esta noche La presencia De De Miguel Martínez